¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso feliz que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no está ni lleno de dolor, fui solo en el balcón sufrido por tu amor Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo, colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer, en el balcón aquel la luna brillará ¿Recuerdas tú el beso que te di? ¿Recuerdas tú el beso que te di? ¿Recuerdas tú el beso que te di? En el balcón aquel, allí fue donde te di mamá ¿Recuerdas tú el beso que te di? La luna nos miró, la luna nos miró, cuando nos fuimos de allí ¿Recuerdas tú el beso que te di? 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 La luna nos miró, la luna nos miró, cuando yo me fui de allí ¿Qué va? ¿Recuerdas tú el beso que te di? Recuerdas tú el beso aquel, el beso que yo te di Raquel, recuerdas tú el beso que te di